En esta oportunidad estamos trabajando en la parte norte de lo que es el barrio San Diego, terminando un canal colector que es el que desemboca por avenida Huilde hacia Colectora, lo que es atrás de San Diego, digamos. En este momento estamos terminando esta cuenca con una excavadora de orugas, como verán, y aprovechando los tiempos de seca. Básicamente estamos trabajando sobre la refuncionalización de los desagües existentes, o sea que en este momento estamos poniendo de vuelta, haciendo la limpieza, el saneamiento del desagüe existente. Cuando terminemos el programa que indicó el señor Intendente Gustavo Martínez de reactivar la refuncionalización de los desagües, empezaremos con desagües nuevos. En la zona norte de Resistencia estamos terminando el tercer trabajo con esta oruga de la cuenca de lo que es avenida Huilde, la cuenca de avenida Lotero y la cuenca de la calle Tacopozo. Después seguimos por el borde, por el costado del terraplén definitivo desde Sarmiento hacia Borrini. Aunque nosotros podemos estar agradecidos al tiempo, a las condiciones climáticas que se están presentando, también es cierto que hay mucha gente que está sufriendo esta falta de lluvia, esta falta de agua, pero bueno, así es de contradictoria la vida, las estaciones del año y demás, y nosotros sí nos permite avanzar día a día en el territorio para llegar, calculamos que para fines de octubre, mediados de octubre o fines de octubre, completar en un 80% el plan integral de refuncionalización del sistema de desagües. Es un canal que viene desde Colectora Norte hasta acá, hasta esta zona, y va juntando agua de las distintas cuencas, y fundamentalmente, como decimos siempre, destinado a aliviar los problemas que generan la lluvia en determinadas épocas del año. En esto, por ejemplo, tenemos esto es refuncionalización, y en la zona sur, a los ocho canales existentes, ya le hemos agregado tres canales nuevos más, y nos faltan agregar tres canales más, con lo que estaríamos al sur de Soberanía, y sobre la cuenca del canal 16, estaríamos con 14 canales, juntando los distintos barrios y cuencas, que tienen que ver con el sur del canal Quijano, y el sur de la avenida Ushuaia. Más eso hacia adentro, entramos con canales secundarios, y de los canales secundarios pasamos a las redes primarias de los distintos barrios. Nosotros estamos plenamente convencidos que se va a notar la diferencia, como también estamos convencidos que esto no alcanza, no es que estamos convencidos de la realidad, por eso refuncionalizamos para ver la capacidad de trabajo, y de ahí empezar con las obras definitivas, sobre todo lo que tiene que haber en la parte de macro y micro centro, que son las zonas más afectadas por ahí, por la falta de superficie de absorción, y básicamente porque los conductos subterráneos ya no dan la capacidad para la cantidad de asfalto y la cantidad de bocas de tormenta que tenemos en toda resistencia. Son obras fundamentales, estructurales, ¿no es cierto?, que se están llevando a cabo mediante las áreas correspondientes del municipio, y por supuesto todas las áreas colaborando en esta temática que tiene que ver con todo, ¿no es cierto?, sobre todo, independientemente de que son obras fundamentales para que cuando haya las contingencias climáticas que frecuentemente azotan a la ciudad, estemos preparados, también tiene que ver con la calidad del ambiente, con generar un mejor entorno, ¿no es cierto?, y una mejor relación entre justamente el entorno y quienes habitamos la ciudad de resistencia. Están teniendo en cuenta todas las normas y las reglamentaciones que el municipio y la provincia tienen en este sentido y siempre poniendo mucha impronta en lo que es la planificación, ¿no es cierto?, trabajando muchísimo con las áreas, la Secretaría de Planificación y Ambiente, siempre interviniendo en todo esto para que justamente se haga un trabajo correcto. ¡Gracias!